Y mientras te siguen vendiendo cuentazos ¡Cancas, cancas! El gobierno rojeste caviar no quiere que los privados compren la vacuna porque vivimos en Venezuela Cuando la verdura es que hoy, 22 de febrero del año 2021 Si me ven humanos en el futuro, fue un año de mierda No hay ningún laboratorio, dueño de la vacuna con tres cobijas que venda su preparado a empresas privadas Actualmente solo anda a la venta para gobiernos centrales de países existentes Porque de repente en el futuro el gay beso va a ser su propio país, ve El Amazon Country Pero no, el señor prefiere creer en lo que le sople en la nuca un viejo lesbiano Adelante maestro, siga creyendo en lo que le dice Whatsapp Ya recuerda amiguitos, si las farmacéuticas fuesen los verdaderos héroes en esta pandemia Liberarían su patente para que cualquier laboratorio pichirruchento pudiese hacer su preparado y así acabar de una vez con el cobijas Pero no, tu salud y la mía son negocios pesas hartas de zorre concha de sumares Aún con este cucho confirmado de que actualmente las farmacéuticas con vacunas contra el cobijas solo le andan vendiendo a gobiernos centrales de países existentes No voy a hacer que Arequipa como siempre se computa, un país aparte, venga con la web No, así no funga Las bancadas golpistas Podemos Perú y Acción Popular ya presentaron si este proyecto de ley va a dejar que la empresa privada pueda comprar la vacuna ¿Cuánto es acogudes actualmente? No se puede Y ya te lo expliqué como en dos minutos de decir la misma mierda Pero no, como eres un congresista de porquería No entiendes, pemula Voy a hablar en viejo lesbiano a ver si así me entienden Las farmacéuticas son rojetes, caviares, proterrucas Que solo venden sus preparados con feto y chip Que te convierten en celular solo al Estado Se lo venden No le venden a los privados porque le tienen miedo al capitalismo Al capitalismo lindo, al capitalismo bueno Capitalismo del pueblo, mamita linda que estás en casa El capitalismo que reactiva la economía y explota al trabajador Pero por eso se tiene que hacer así, carajo El capitalismo del que vende el país Las farmacéuticas son Venezuela Y están con el rojo de Sagasti Entiendes, zurdo de mierda Soros, la Junta de San Paulo Los Illuminati Que fácil, ese es filibate por mi madre Y hablando de creer en conjudeces El Congreso de la reputa que los varió En una movida más inútil que Galarreta Lavándose cacharro Planea comprar 130 testes Y anticuerpos neutralizantes A ver quién chucha se ha vacunado Y qué chucha no El cucho está en que la prueba de anticuerpos neutralizantes Que detecta los anticuerpos de la vacuna con tres cobijas Solo se puede tomar en ambientes controlados O sea, en un laboratorio de investigación Como la Cayetano Uy, conociéndole cómo le pica la mano Esos testes de anticuerpos van terminados en un chifero Con lo que el nuevo proyecto de ley del Congreso Es la reputa que los parió Que ya probaron Porque así se mandan esos tarados de arranque nomás Sería lo que en el mundo científico se conoce como Por las huevas Ya que según algunos infectólogos, médicos y personas Dedicadas a la investigación científica Para que sus resultados tengan validez Tendría que ser cruzado con quimio-luminiscencia Esta huevón, yo sabía que podía Y con una medición de anticuerpos Contra la Núcleo Cáspire Que chucha se mete para meterle esos nombres Lo que en Perón no significa Más de 500 cocoroco gringo Por mocha ¿Que saldría de su sueldo? ¡No! ¿Cómo nos la van a cobrar? Subiéndonos de a poquito los impuestos Sin que nos demos cuenta Como ahorita mismo está pasando ¿No se han dado cuenta que el pollo está más caro? ¡Ah, está pecaucita! Quien promueve está a medida que Ojo, ya fue aprobada Pues el partido golpita Acción Popular ¿Cuál otro más va a ser pecaosa? Hay otro partido que promueva Cojudeces de este calibre Ah, no, también está Podemos Perú Pero este es solo de Acción Popular Este proyecto de ley Salió directito del culo de Otto Lavich Ah, no, Otto Gigovich Y Ricardo El Porfiado Burga ¿Cómo será de aterreculo En su medida Que el mismo congresista golpista Lenin Bazán en Juan Salió a cuadrarlos Y le dijo algo así como A ver, a ver, a ver Pues pensás ¿Quién chucha le va a vender esa huevada? ¿A quién le van a comprar? ¿Quién chucha le va a tomar el test? Y lo más importante ¿Por qué chucha no hablan completo? Mierda, su ley no dice Su ley no dice una mierda Y pa' que un golpista le diga Otro golpista ¿Qué chucha estás haciendo? Ya estamos hablando De una decisión Hasta la rehuevas Pa' que la parecen en Juan Sin los test de quimio Luminiscencia Y el test de medición De anticuerpos Contra la núcleocáspide Los test de anticuerpos neutralizantes Que quiere comprar El partido golpista Acción Popular Son tan efectivos Como hacerle un test de embarazo A un grupo de sacerdotes Test que obviamente Saldría negativo Pero que te tengo que explicar El chiste Porque últimamente Hay mucha mula Que me ha empezado a seguir No sé por qué ¿Quién mierda Te ha dado permiso a ti Para empezar a seguirme? Pero este lunes No todas las noticias Son hasta las huevas Porque del 19 para el 20 De febrero de 2021 Puta su madre Te digo que es pura mula Mirando esta hueva Se registró una baja En la cifra de frío Del SINADEF El conteo que está más cerca De la realidad No como el del MISA Que da pena Y de lo que nos andamos Enfriando de 1088 punteros De un día para el otro Ahora nos andamos Congelando de 1058 1058 punteros Con tendencia a la baja Como para darle tiempo A las funerarias De hacer nuevos nichos A las casas fúnebres De clavar nuevos cajones Y al negocio como la finisteria De cavar nuevas fosas comunes Reactivación económica Recordemos que este miércoles 24 El sillón presidencial vacío Al que le decimos Señor presidente De la reputa Que lo parió Balani Pajani Anunciará Si la cuarentena La ya que chucha Paren one O la cuarentena La ya que chucha En la que el medio mundo se caga Sigue adelante Y hablando de seguir adelante Sin culpables Y full impunes Luego del chongo De los 467 zampagos Que se vacunaron De forma irregular Y que aún no hay Ni un sancionado Aunque varios Han renunciado por vergüenza Pero también está Gente pendeja Que dice No a mi me la regalaron O verduras como va La lista de la embajada china Ya la soltaron O no va a salir El nombre del dueño de Bula El número de punteros Que se dejarían vacunar En el Perú Aumentó de un 48% A un 59% Según hizo El principal argumento fue Si el pendejo Del Vicario y la maceta Y se zamparon Esa huevada Es porque debe Fucar a esa cochinada Aunque me la metan Mierda Argumentos más que válidos En esta segunda ola Y hablando de zamparse Para vacunarse Otra candidata Al congreso De la reputa Que lo parió Esta vez por el partido Perú libre También en mi puta vida Había escuchado Ese equivoco político Se zampó en la fila De la vacuna Atrasando a médicos Enfermeras y enfermeros Que ahorita mismo Están en la primera línea Con tres cobijas Y que necesitan ser inmunizados Para intentar no morirse Pero esta señorita Ella llega a la punta del pezón Porque se vacunó Pese a estar con licencia O sea ese que no pise El hospital Cero odontóloga O sea ese que no atiende A pacientes en bichados Con ecobijas Y pese a estar en campaña electoral O sea ese pese a que Tremenda pendeja Con este ya sería El tercer caso De aspirante a pendejo Digo de aspirante A congresita Que se cague en medio mundo Para vacunarse primero Uniéndose a los casos De Carmen Olortegui Que ya dijo Que le llegan los varios Todas las opiniones De todo el mundo Porque si ella se vacunó Fue por un error del Minza Digo Claro que ya les dije Que es más falso Que el cacharro de Jimmy Sandy A recuerda Si eres médico y antivacunas Tú estás en todo tu derecho De decir Ay no más amiguita Renuncio a mi dosis Y recuerda que con ese Acto heroico Le estás dando tu vacuna A un compañero tuyo Que si cree en la huevada Y que si se la quiere zampar Para ver si así Se salva Ya tú te puedes ir a la mierda Por antivacunas En esta lista de congresita Que cagan médicos También está Alejandro Arinaga Médico de cabecera Del eterno moribundo Albertito Fujimori Que fue vacunado irregularmente Dentro de la lista De los 487 Pendejos Nunca lo voy a tratar bonito Con este ya sería Tercer caso De candidatos al congreso De la reputa que los parió Que se vacunan De forma irregular Hecho que tanto al Minza Como al jurado nacional De elecciones Le parece de puta madre Les aplaude Y no lo sancionan Por lo que siguen Encarrear estos tres imbéciles Para ir a chapar Un curul Porque además de estar inmunizado ¿Qué puedes pedir? 15.000 soles mensuales ¿Por qué no carajo? A eso le llamo ética Esto te lo expliqué Si tienes alguna otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque mismo Como cerebro del tarao Que cree todo lo que le dice Su viejo lesbiano Acá al oído Está colapsado Y los diaperos de la semana son Ernesto Cortés Rodolfo Pimentel Miguel Ángel Machaca Daniel Cuevas Y Diego Y Lorena Ortega Que me pidieron un saludo Para Lorena Ortega Porque dice que como lo quita Todos los días se para leyendo Jajajaja Echa su manera Te buón de cacas en lo máximo Jajajaja Sí Lorena A ellos se le agradece Diabobi Porque gracias a ellos Y a ti Plinero Y a Pero Y logio Magio Que siempre me pregunten Cómo soy logio Abajo hay un botón Que dice unirte Vas Le das click Y te unes Petarao Porque gracias a ellos De tres patadas Puedes seguir llegando Y ese par de ojales Tan lindo que te manejas Y que espero que próximamente No se cierren Aunque si chambeas En el mismo hospital Que un candidato al congreso Cajucita Ya te cerraron los ojales Pero hace ratar O solo que no te he dado cuenta Esa es hueva